Música Fresca el sol Y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Así es como a mí me gusta Para compartir dirección Delgadito de cintura Y abultaditas del pecho Viva la luna Viva quien suele querer Viva quien vive sufriendo Hoy por el baño a una mujer Música 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 Y por todo lo que queda Debajo de este collar Yo te doy la vida entera Seré de tus propiedades Música 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 Música